¿Cómo controlar la glucosa? Amigos, yo sé que muchas de nuestras preocupaciones radican en los altos niveles de azúcar. Muchas veces nosotros podemos comer y obviamente nuestros niveles de glucosa se van a disparar. Si yo desayuno mal, por ejemplo un tamal y un atole, se van a disparar mis niveles de glucosa. Si yo almuerzo, no sé, unos tacos de carnitas acompañados de agua de frutas, jugos de naranja, mis niveles de azúcar se van a elevar. Si yo como mal, me como una milanesa con papas, con tortillas, con sopa de pasta y aguas de frutas, tengan la certeza que los niveles de azúcar se van a elevar. Si yo hago colaciones mal elaboradas con por ejemplo helados, chocolates, frituras, también se van a incrementar mis niveles de glucosa. Comúnmente si yo eligo una mala cena, tal vez me como unos tacos con un refresco de cola, probablemente lo comino con un postrecito, mis niveles de glucosa se van a ir hasta el cielo y paulatinamente en el transcurso de la noche van a ir bajando. El hecho de que yo almanezco con mis niveles de glucosa bien, no significa que tengo mi diabetes controlada. Significa que probablemente tuve una cantidad suficiente de horas de ayuno que permitieron que mis niveles de glucosa fueran normales. Sin embargo, la mejor manera de garantizar que nuestra alimentación es adecuada, que los medicamentos que estoy apropiando son los indicados y que mis niveles de azúcar están controladas, tengo que hacer un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Si estos niveles de glucosa no están controlados, bueno pues entonces tengo que preguntarme qué es lo que está pasando en mi cuerpo y te lo voy a explicar. Cuando tú comes, el alimento ingresa a la boca y la saliva ayuda a triturar, pues los dientes trituran y la saliva se combina con el alimento y le da paso al alimento a través del esófago e ingresa al estómago. Aquí necesitas alrededor de un litro y medio de agua de saliva al día para poder que funcione muy bien tu sistema digestivo. El estómago produce líquidos, jugos gástricos que lo que hacen es que ayudan a metabolizar los alimentos y los alimentos cuando pasan a nivel del intestino, el intestino los absorbe y les da oportunidad de que se metan propiamente a la sangre en forma de glucosa. La glucosa elevada obviamente la vamos a poder evidenciar en nuestros estudios de sangre. Bueno, el problema es cómo puedo hacer que mis niveles de glucosa bajen, pues es muy sencillo. Primero, tienes que tener una cantidad suficiente de saliva en el cuerpo, en la boca particularmente. Necesitas tomar agua. Primer tip para controlar tus niveles de glucosa, toma agua porque la vas a necesitar aquí, aquí y a nivel intestinal. Súper importante que sepas que todo lo que comes para que se pueda ser metabolizado por medio de las vías metabólicas que van a convertir la glucosa en energía, necesitas elementos como las vitaminas y los minerales y por supuesto agua. Entonces tienes que comer vegetales y frutas porque ahí vas a encontrar tanto las vitaminas como los minerales y el agua necesaria. Es muy importante que de igual manera te des a la tarea de comer cantidades suficientes de fibra. Idealmente debes de comer fibra de 3 hasta 5 veces al día. Debes de comer, desayunar, comer y cenar propiamente con elementos como los vegetales. Súper importantes integrados a tu dieta. Y de igual manera debes de aprovechar al máximo el ejercicio. El ejercicio te da la oportunidad de que se abran las compuertas de las fibras musculares que están en el músculo y nos va a dar la oportunidad de que el azúcar que está en la sangre se meta al músculo y el músculo la convierta en energía. Y por lo tanto tus niveles de glucosa bajen. Así es que ya sabes los secretos, ya sabes que puedes hacer y probablemente como aprovechar al máximo las herramientas que el cuerpo busca siempre ayudar. Así es que si te gustó este video por favor comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa campanas de notificaciones y sígueme en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida en tu compañía. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.